La Gerencia de Gestión Integrada de Urense, Berín y Obarco de Valdehorras, dio esta mañana la bienvenida a los 41 nuevos residentes de formación posgraduada, que se formarán durante los próximos años en las distintas especialidades médicas, además de farmacia hospitalaria, psicología y enfermería, completando su residencia en los centros docentes de Urense. Daros la bienvenida y, aparte de la bienvenida, la enhorabuena. Creo que es importante daros la enhorabuena por haber conseguido la especialidad que habéis decidido y por haber elegido, en este caso, nuestro hospital y nuestros centros de salud de la provincia de Urense.